Miquel Otero, parlamentario de HBIDU y activista contra el cambio climático. Miquel Gunón. ¿Qué es yo? Bueno, llevas ya unos días asistiendo a varios actos, a mesas de trabajo, movilizaciones sociales. ¿Con qué se queda de su participación? Bueno, con que está siendo todo muy intenso y hay aquí un hormiguero, vamos a decir, de gente trabajando dentro y fuera, digamos, de las negociaciones oficiales y que, bueno, yo creo que desde la cumbre del pueblo, digamos, del People's Summit, se están haciendo propuestas completamente interesantes e imprescindibles, viendo que lo que son las negociaciones de las delegaciones oficiales están teniendo muchísimos problemas para avanzar y que los estados están, bueno, pecando de una carencia de compromisos vinculantes. Estamos en la recta final. ¿Está abocada al fracaso esta cumbre? Bueno, vamos a dejarlo de momento, por si acaso van a ser prudentes, en que hay muchísimo riesgo de fracaso. Yo creo que aquí hay algunos objetivos que claramente van a ser insuficientes. Uno era poner fin al uso del carbón, que es uno de los principales contaminantes, y estamos viendo cómo Estados Unidos y otros países importantísimos se han quedado fuera del acuerdo, con lo cual, bueno, pues ahí hay una decepción, vamos a decir. Y después lo que se está viendo, y es algo que están conociendo mucho, sobre todo las agrupaciones de los estados insulares, lo que más peligroso tienen con el cambio climático, es que las brechas no se acortan, las brechas se agrandan. Hay unas brechas enormes entre lo que debiéramos hacer, entre las declaraciones que se están haciendo, entre de las declaraciones a los compromisos reales que se recogen, y luego de los compromisos a las ejecuciones, porque lo que estamos viendo es que año tras año, las ejecuciones, por ejemplo, en materia de financiación y ayuda a Norte-Sur en la lucha contra el clima, tanto en mitigación, pero sobre todo en el tema de la adaptación, porque el cambio climático ya ha empezado y hace falta muchísimo dinero para la adaptación, no llegan. Y entonces, en ese sentido, pues estamos viendo que hay muchísimo riesgo. Y también la parte del desarrollo del articulado del Acuerdo de París está avanzando desesperantemente lento. Aquella parte que habla de los derechos de emisiones, de cómo se van a unir a los mercados en adelante, los derechos de emisiones, etcétera, pues ahí también las cosas no avanzan. Entonces, o tenemos una sorpresa muy grande en los últimos días, o, lamentablemente, habrá que decir que la COP26 ha sido un fracaso después de todas las expectativas que se habían puesto por ella. ¿En qué posición está Euskadi en ese ranking de territorios cumplidores o no con las propuestas contra el cambio climático? Bueno, pues lamentablemente estamos muy mal. Yo creo que es importante también decir que aquí los compromisos son estatales o de entidades supraestatales, con lo cual es verdad que tenemos un problema de soberanía a la hora de afrontar la lucha contra el cambio climático y establecer nuestros propios planes. Pero lo que respecta a nuestro desarrollo, a nuestras evoluciones en emisiones, etcétera, nuestra situación es de entre mala y muy mala, diría yo. Y por poner un punto de comparación, porque yo creo que tenemos que compararnos sobre todo en nuestro entorno europeo, vemos que desde 1990 las reducciones de emisiones en la Unión Europea han sido de un 24% y, sin embargo, en la comunidad autónoma vasca las reducciones han sido simplemente de un 11%, muy lejos de lo que está haciendo Europa. Y no solo eso, sino que además nos falta un marco planificatorio, claramente. No tenemos una ley propia, tenemos las estrategias tanto climáticas como energéticas que están hechas desde antes de París, con lo cual los compromisos que se cogen ahí, los objetivos que se recogen ahí son completamente obsoletos para los objetivos que está poniendo la Unión Europea de reducir un 55% las emisiones para 2030. Y no tenemos una hoja de ruta establecida ni para el conjunto de nuestra economía, ni tampoco una hoja de ruta sectorial, vamos a decir, para ver en qué partes de la economía y de nuestra actividad podemos bajar. Entonces, bueno, yo creo que las políticas climáticas en nuestro país vienen de una situación muy mala y hay que hacer mucho esfuerzo para darle la vuelta a esto. Es necesaria, bueno, son necesarias, por tanto, las energías renovables para eliminar esas emisiones o reducirlas al máximo posible. Ayer estuvo en estos micrófonos la consejera Tapia y decía que para ello, por ejemplo, hacen falta más parques eólicos, pero EH Bildu se ha posicionado en contra en muchas ocasiones construir más parques eólicos. ¿Cómo lo hacemos si no podemos construir infraestructuras que supongan, que favorezcan las energías renovables? Bueno, yo diría que hay una contradicción muy grande dentro de lo que está haciendo el propio gobierno vasco, porque por una parte, a través de Isindar, el ente vasco de energía promovía parques eólicos y, sin embargo, hemos visto tanto en Árcavo como en Torrieta, el propio gobierno vasco ha sido el que ha emitido los informes desfavorables, porque no nos olvidemos que, además de promocionar las energías renovables, tenemos que cuidar la biodiversidad y, entonces, estaban planteados en zonas de especial conservación, con lo cual yo creo que hay una contradicción muy grande. Euskadi Ávila lo que cree es que, evidentemente, hace falta un grandísimo despliega de energías renovables, que es una de las patas, no es la única, pero es una de las patas en la lucha contra el cambio climático, pero también cree y por eso promovió, cuando acordamos la idea de sostenibilidad energética, que había que hacer un plan territorial sectorial de energías renovables, es decir, hace falta renovables, pero hace falta orden y hace falta, no sé cómo decir, medir muy bien la actuación que vamos a tener sobre el territorio, porque estamos viendo que las energías renovables desplegadas, de cualquier manera, también tienen otros riesgos potenciales que, en definitiva, van en contra de la lucha contra el cambio climático. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo ordenadamente y hay que hacerlo calculando las necesidades, los plazos, los territorios en los que se hace, que no se cargue todo en los mismos territorios o los mismos lugares, con lo cual, vamos a ponernos de acuerdo y, evidentemente, claro que hacen falta renovables. ¿Apagón es de lo que se está hablando en estos días? ¿Apagón sí o no? Porque todavía hay quien no lo descarta. Bueno, no lo sé. Hay que tener en cuenta que hay algunas particularidades de la red o del sistema ibérico en el que nosotros estamos insertos, ¿no? Como ha sido un sistema básicamente isado y con poca interconexión, la red ibérica ha estado especialmente preparada y sobredimensionada para poder mantener los niveles de electricidad que hacía falta, ¿no? Europa ya tuvo el invierno pasado algunos momentos en los que tuvieron problemas, tuvieron que desdoblar la red para que no hubiera apagones generalizados y estamos viendo como gobiernos como el de Austria o el de Alemania o el de Suiza incluso están dando indicaciones a la población de qué hacer en caso de que haya apagones. Yo, sinceramente, espero que se pueda salvar la situación sin grandes apagones. Lo espero, pero eso no quiere decir que no exista un riesgo, ¿no? Ahora que uno de los gasoductos que venían de Argelia se ha cortado vía el otro, vía el gas, el que va directamente a Almería, no se está entrando gas, pero es verdad también que si hubiera problemas técnicos este invierno o situaciones meteorológicas extremas, pues como pasó el año pasado con la tormenta Filomena, etc., pues podría haber algunos riesgos. No son descartables, no son descartables. Pero bueno, esperemos que no pase. Pues Miquel Otero apurando sus últimas horas aquí en Glasgow. Es que arricasco por haber estado esta mañana en Boulevard, aquí en Radio Escabía.